Hola, papá, ¿me escuchás? Sí, escucho ahora, sí. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, bien para conversar. Claro, bueno, le contamos a la gente que se va a ir uniendo que estamos en este nuevo ciclo del Club de la Libertad. Desde el 22 de marzo tenemos esta nueva modalidad que es conversatorios por Instagram. Y bueno, hoy tenemos que conversar sobre el tema del liberalismo en las palabras y en la acción. Un poco, haciendo un poco de historia con respecto a tu actuación política y a la posibilidad que tuviste de guiar los destinos de la provincia, cómo te preparaste para eso, cuál era tu idea de gobierno y qué pudiste cumplir. Es un poco un mensaje para los liberales de todo el país que sepan que en Corrientes hubo una intención y una concreción de un proyecto liberal que fue exitoso y generó bienestar, disminuyó el gasto político y en definitiva trajo bienestar para los correntinos que hoy todavía gozan de muchas de las obras que pudiste hacer siguiendo las ideas liberales. Sí, me parece bien. Yo tengo una gran pasión política y estoy en esta actividad desde los 15 años, diciembre de 1947, cuando fui a una primera reunión. Perdón, porque algunos se conectaron recién. Estamos hablando con, en este caso con mi padre, pero que es Ricardo Leconte y que pudo ser gobernador de la provincia de Corrientes en el año 87 al año 91. Bueno, para los que recién se conectan. Pero bueno, ¿cuándo fueron tus inicios con la política? Estabas contando eso. Sí, fue a los 15 años en diciembre de 1947. Después de eso, juntamos un grupo de jóvenes que durante toda esa etapa difícil del gobierno peronista trabajamos juntos y defendiendo las ideas liberales. El primer libro profundo de ideas fue Camino de Servidumbre de Frederick Hayek en 1949. Incluso en ese año sacamos el periódico Libertad entre los jóvenes liberales, Chango Valenzuela, Castillo Odoen, al arquitecto Porta, los Acebal y otros. Y quien nos respaldaba era el doctor Aguirre Lanari, que incluso en el artículo inicial de Libertad escribió nuestro mensaje donde defendíamos las ideas liberales, criticábamos el intervencionismo estatal, el crecimiento de la burocracia, el exceso de gasto público que afectaba los derechos de los ciudadanos. Fue una etapa muy buena, incluso el periódico teníamos que repartirlo bajo sobre por correo porque si lo mandábamos libre la policía se apropiaba porque era un periódico opositor. Eran tiempos difíciles. Claro. Era el primer gobierno peronista. Exactamente. Año de la reforma de la Constitución que en corriente no pudieron asumir los senadores el año anterior y una serie de situaciones. Ese fue un problema del 46. el Partido Liberal tenía un enfrentamiento con el Partido Autonomista de 1928 pero en el 46 en el colegio electoral hubo un acuerdo entre liberales y autonomistas de sostener allí la fórmula Meave Ernesto Meave Liberal y Elías Abad vice gobernador autonomista pero faltaban dos o tres electores como habían apoyado la fórmula radical de la Unión Democrática en el orden nacional pidieron a los radicales que tenían seis electores el apoyo a esta fórmula que le faltaba poco para ser consagrada iba a ser el único gobierno no peronista del país los radicales que entonces tenían una posición intransigente muy cerrada dijeron que un radical no podía votar más que un radical y entonces antes de que el gobierno cayera en manos del peronismo liberales y ese autonomista votaron la fórmula radical de la Vega Villar que eran dos políticos caballeros y figuras destacadas mientras tanto la legislatura que era la que elegían los senadores eligió senadores al doctor Mariano Gómez liberal y al dirigente autonomista de Curuzucu autonomista los dos únicos senadores Bobio Bobio Luis Bobio los dos únicos senadores no peronistas del senado y nunca lo dejaron jurar nunca pudieron hacerse cargo contaba eso te pregunté que hiciera esa introducción un poco para que vea cuál era el clima político de la época que te iniciaste en la actividad partidaria dos meses antes de iniciarme en política el gobierno peronista intervino en la provincia de Corrientes el interventor fue el general Velasco con discípulo de Perón y era un tiempo muy difícil te incorporaste al partido liberal me incorporé y desde entonces milito activamente fue una escuela de civismo para ahí con figuras como Ernesto y Raimundo Meave el doctor Mariano Gómez que fue el que reconstruyó el partido Aguirre Lanari Eliseo Paiva Adolfo Conte y figuras que realmente eran de una sólida formación liberal bueno hablaste que Maireano Gómez reconstruyó el partido el partido no participa hasta el cincuenta y hasta el cincuenta y bueno el cincuenta y cinco se produce la revolución libertadora y vos estabas estudiando en Santa Fe exactamente yo pensaba ir a a a trabajar un año antes de recibirme de abogado en un estudio en Buenos Aires por intermédio de Aguirre Lanari porque la enseñanza práctica en Santa Fe era mala en eso se produce la revolución libertadora que nosotros apoyamos decididamente y Aguirre Lanari lo nombran director general de provincias del ministerio del interior a cargo del doctor Eduardo Buso un viejo maestro de derecho y presidente del colegio de abogados y yo fui como secretario privado ahí viví una experiencia muy valiosa durante un año y dos meses porque eran momentos conflictivos y este sobre todo con la presidencia de la república de Arambu se defendían las ideas y se trataba de consolidar la democracia realmente para mí fue una gran experiencia bueno ahí tenías 22 23 años y te tocó trabajar en la casa rosada ahí estaba en la casa la oficina estaba en el patio de las palmeras donde Cristina hablaba habitualmente en sus discursos políticos y la presidencia estaba arriba y ahí bueno y ahí te volviste a Santa Fe te recibiste en el 57 y te integraste a conformar la juventud del partido liberal me recibí en el 57 vine de inmediato a corriente y a fines de junio el mes que me recibí se realizó la primera convención para organizar la juventud liberal en toda la provincia y ahí fui consagrado presidente con la vicepresidencia de Vallejo Ripoll de Mercedes y formamos un gran grupo y me me tocó organizar la juventud en toda la provincia ejercí la presidencia durante 6 años hasta cumplir 30 que entonces era el límite de la juventud y ahí dejé el cargo fue una experiencia muy valiosa e interesante luego al año siguiente en el 58 en las elecciones fui electo diputado provincial cargo que sí no fuiste electo diputado y cuál fueron las las el gobierno era de Piragini en ese momento y el partido liberal era oposición exactamente ahí tuvimos una tarea muy intensa el principal proyecto que yo presenté fue el estatuto del docente que le encomendó le encomendé a un destacado docente el profesor Antonio Piñeiro que fue después presidente del consejo de educación etcétera que elaboró un proyecto formidable que tuvo apoyo de docentes de todos los partidos del oficialismo radical autonomistas y conseguimos sancionar ese estatuto que fue la ley 1961 después interveníamos interveníamos intensamente en defensa de la educación fui autor de la iniciativa de donación a pedido de los dirigentes del terreno para el club huracán que mi padre y mi tío Antonio habían sido uno de los fundadores y también del club juventus que me pidieron cuatro amigos ninguno de los cuales me había votado ellos votaban al front de Isidro y presenté el proyecto y tuve un enfrentamiento incluso con el oficialismo y conseguí la sanción entonces me prometieron que me iban a dar un asado los dirigentes hace 62 años se murieron estos cuatro amigos y bueno y sigo esperando el asado y bueno alguno del club se acordará y hará el asado pronto digamos ojalá bueno pero ahí también a mí me pasó de ir y creo que tiene que ver con esto de ir a la facultad de derecho a pedir libros y encontrar que los libros decían donación del doctor le conté cosa que me sorprendió y en esa época te consulté a qué se debía y me contaste cómo fue la historia sí cuando éramos diputados a los cuatro meses de sesiones se presentó un proyecto para aumento de las dietas de los legisladores con retroactividad al día del juramento entonces había un principio ético que venía de antes de distintos partidos que los aumentos de dieta no debían ser retroactivos yo me opuse en la comisión pero mis compañeros de banca y los otros colegas me expresaron que eso tenía sentido de apoyo a los legisladores del interior que tenían que viajar pagar hoteles o vivir en pensiones o alquilar habitaciones para vivir cosa que a mí no me pasaba que vivía seis cuadras de la legislatura entonces mi partido resolvió votar la retroactividad y yo disciplinadamente voté pero dispuse que todo el dinero del retroactivo donara la facultad de derecho el decano era el doctor Roberto Willinghur dirigente radical y él me dijo es mejor que la directora de la biblioteca la doctora Leonfanti una monja laica que fue mi profesora en Santa Fe me iba a dar la lista de libros que yo debía comprar hasta cubrir el monto de mi donación y así fue ella me daba la lista y yo compraba entre los libros que doné está el capital de Carlos que si bien era la antípoda de mis ideas era necesario que en la biblioteca estuviera y entonces la doctora ponía el sello de los libros que yo donaba claro bueno y después yo por ahí me voy medio rápido yo sé que hay acontecimientos que podríamos contar o podrías contar pero y se nos va a ir la hora después fuiste el partido se presentó a las elecciones del 62 del 63 en realidad 62 de gana si acá hubo un acontecimiento este a pesar de que el partido autonomista votó a Piragiri Niveiro y no a Mariano Gómez cosa que provocó una separación mayor entre ambos partidos el transcurso del tiempo desengañó a los autonomistas y se fueron acercando con los liberales y acordaron el pacto autonomista liberal el 14 de junio de 1961 y y bueno en las elecciones del 62 el doctor Meave acompañado por Di Tomaso en el colegio electoral fueron consagrados gobernadores frente a los candidatos frondisistas que sacaron 40 mil votos menos pero se anularon las elecciones con la caída del doctor frondis al año siguiente volvieron a llamarse a elecciones de gobernador yo yo integré la fórmula acompañando al doctor Diego Díaz Colodrero ganamos la elección se consagró en el colegio electoral Díaz Colodrero y de vice salvador di Tomaso autonomista y yo pasé a ser este ministro de obras públicas pero antes quiero destacar algo que tiene mucho valor el doctor Meave tuvo su consagración como gobernador el doctor Mariano Gómez había fallecido unos años antes y quedó él a cargo del partido triunfó el 62 y el 63 en la convención fue aclamado como candidato y él dijo mi partido me dio muchos honores varias veces candidato a gobernador constituyente pero hay que dar paso a una nueva generación declino toda candidatura y pido apoyar a un hombre de una nueva generación Diego Díaz Colodrero y entonces la convención apoyó y consagró a Díaz Colodrero y entonces buscaban un candidato a vice qué perfil debe tener debe ser joven y entonces me eligieron a mí como candidato a vice tenías 30 ¿tenías 30 años? Tenía 30 años entre liberales y autonomistas el que sacaba más votos llevaba el gobernador y el otro vice como nosotros sacamos bastante más el gobernador fue Díaz Colodrero y el vice en Tomás y te tocó ser ministro yo fui ministro de obras públicas y el doctor Ormachea de Goya un hombre de gran prestigio como abogado el ministro de gobierno en mi tarea de obras públicas fue cuando más obras materiales hice en toda mi vida política era un tiempo de estabilidad económica nosotros apoyábamos y apoyamos en el colegio electoral al doctor Illy teníamos un trato cordial con ello había estabilidad económica y había recursos y allí hicimos muchas obras muy importantes fíjense que construimos los primeros pavimentos urbanos en Santa Lucía Mercedes Curuzú Caseros Sauce y Salada que no tenían un metro de pavimento construimos los aeropuertos de Goya Mercedes Paso de los Libres y Monte Caseros alcanzamos a inaugurar el de Goya los otros no los pudimos terminar los terminaron los gobiernos en los años sucesivos además este el río corriente el puente sobre el río corriente en el camino a Mercedes que se inauguró al año siguiente de dejar nosotros nos echó el gobierno de Honganía en el 66 gobernamos dos años y ocho meses también inauguré el puente sobre la Guapeí en la costa del Uruguay esa era ruta provincial después pasó a la nación este y sobre todo eh tuve un gran equipo de gobierno claro un director de vivienda que traje de Córdoba al arquitecto ese quien porta que era del grupo de la juventud desde mi inicio y un gran arquitecto que elaboró un plan de ayuda mutua para erradicar las villas de emergencia que pensaban a surgir también acá hicimos una serie de de barrios para reemplazar las villas de emergencia recuerdo entre otras eh a ver el barrio Unión Santa Teresita San Marco La Vicacha Plácido Martínez Virgen de los Dolores Itatí entre otros y también en el interior la gente ¿cómo? no la gente tenía que demoler su casa vivir en benditos seis meses hacíamos contratos y este a los aspirantes a vivienda que se los escribía se le adelantaba el equivalente a un medio salario como adelanto del crédito a fin de no crear relación laboral y ellos tenían que trabajar en la construcción de las viviendas asegurándole techo seguro que era de bóveda de ladrillo liso firme eh divisiones para que no hubiera promiscuidad y grupos sanitarios aguas y cloacas y en la las propios los propios beneficiarios constituían una comisión vecinal que manejaba sus intereses ellos eran responsables de las obras teníamos siempre un asesor un sacerdote el padre Rondán de Santa Teresita era entonces y se festejaban los cumpleaños de los de los participantes cada mes este mientras se hacían las obras construíamos baños públicos con agua caliente para los beneficiarios realmente fue una labor extraordinaria lo importante que ellos hacían las obras ¿cómo? lo importante que ellos hacían las obras trabajaban en su era tan importante como darles la vivienda incorporarlo a la vida activa de la sociedad sacándole de ese estado de abandono y desocupación viviendo en unas chozas miserables fíjense que ese proyecto presentamos para la conferencia la décima conferencia internacional de arquitectos que tenía que realizarse en 1969 los presentamos y en París entre 97 proyectos fue seleccionado ese proyecto nuestro y luego ya no estábamos en el 69 pero el gobierno de entonces era Navajar Taza contrató al arquitecto Porta que ya nos habían desplazado a todos para sostener el proyecto en la asamblea en Buenos Aires con la presencia de representantes de de todo el mundo y ellos destacaron la bondad del proyecto los representantes de Francia de Austria de la Unión Soviética de China ponderaron este proyecto ejemplar y les confieso que en el trato con esos sectores marginales tuve experiencia humana de de mayor trascendencia recuerdo cuando hacía uno de los barrios este ya habíamos hecho varios barrios y la gente sabía que cumplíamos y cómo nos manejábamos este les dijimos que íbamos a hacer un barrio y pero que si estaban de acuerdo tenían que firmar un contrato pero no teníamos terrenos para ese barrio teníamos que hacerlo en el lugar donde ellos vivían y si estaban de acuerdo ellos mismos tenían que demoler sus chozas ranchos de chapas y lonas y barro y durante seis meses que duraban las obras iban a tener que vivir en lo que se llamaban benditos bajo chapas así precariamente aunque le hacíamos barrios baños para todos y ellos estuvieron de acuerdo si están de acuerdo le decimos firmen y mañana a las siete de la mañana le damos chapas como hacha y machete para que ustedes derriben sus casas y ellos derribaron sus casas vivieron en los benditos durante seis meses y se construyeron los barrios en alguno de ellos que se hacían entregas parciales el que tenía mejor calificación en el trabajo elegía la casa las demás se sorteaban entre todos los que trabajaban me acuerdo de un presidente del barrio casino que dijo la última casa para mí primero para los demás tenemos que dar el ejemplo fíjense lo que era eso también en esa época licitamos la obra Goya Esquina Huaypiraró que fue la mayor obra vial del año 65 y en la época en que se hizo el túnel Santa Fe Paraná acá en Corriente en el gobierno de Piragini se constituyó una comisión interprovincial pro puente o túnel entre Corrientes y Chaco y que estaba integrada por representantes de ambos gobiernos de la Federación Económica PIG legislatura Cámara de la Construcción a mí me tocó presidir esa comisión y teníamos reuniones con los técnicos y llegamos a la conclusión que ni en Corrientes ni en el Chaco había recursos económicos ni capacidad técnica en el país para hacer este tipo de puente tenía que ser un puente elevado a más de 35 metros sobre el nivel de máxima creciente con una luz central de 250 metros y cosas entonces acordamos pedir a Vialidad Nacional a través del vicepresidente que era un técnico de prestigio el presidente era un dirigente político que se hicieran cargo ellos de licitar un llamado a concurso para determinar esto y así se hizo con nuestro respaldo y en 1966 se seleccionó entre varios proyectos el de el actual y se encomendó al que ganó la licitación de proyectos un famoso ingeniero arquitecto Lecourbon de Francia que elaborara los pliegos para la licitación estaba en esa tarea en todo participábamos con nuestros representantes Chaco y Corrientes en gran armonía se produce el derrocamiento de nuestro gobierno de Ilia y en los nuestros acá y siguió trabajando Lecourbon terminó los proyectos y en 1968 el gobierno militar licitó la construcción que duró cuatro años y algo y se inauguró en mayo de 1973 en los últimos días del gobierno nacional bajo la presidencia del general Lanús eso nos sacó de el aislamiento a corriente yo siempre destaco en toda mi vida política dos iniciativas tuvieron el apoyo unánime de todos los sectores políticos gremiales sindicales económicos y que fueron la creación de la Universidad Nacional del Nordeste que se hizo a fines de 1956 y la construcción del puente entre Corrientes y el Chaco claro después bueno yo hago un resumen después viene la campaña del 73 vos sos candidato a vice gobernador por el pacto gana Julio Romero y ahí yo me voy al 83 fíjense que el pacto que se hizo en 1961 durante 35 años nos permitió ganar todas las elecciones menos las del 73 que nos ganó el peronismo con Julio Romero contra la fórmula que presidía Justo Díaz Colodrero autonomista y yo como liderado perdón y ahí bueno ahí yo quiero yo lo que quiero es llegar a tu gobierno porque sé que te preparaste con una con toda la vida para eso y que tenías un proyecto político liberal y quiero hablar de eso por eso quiero hacer medio más rápido esta parte antes de eso me decís dos palabras en 1983 con la vuelta a la democracia el pacto consagró la fórmula José Antonio Romero Ferry autonomista y García enciso liberal porque ellos sacaron más votos que nosotros yo fui electo senador junto con Gabriel Ferry autonomista y tuvimos un protagonismo clave en el senado porque Alfonsín tenía mayoría en diputados y en el senado había 18 radicales 21 autonomistas uno del MIT y seis provinciales los provinciales le dimos gobernabilidad al gobierno de Alfonsín permitiendo la integración de la corte y el poder judicial el el servicio diplomático las nuevas cúpulas militares fíjense que el Vigle que en consulta popular el 82% respaldó su aprobación el acuerdo que había auspiciado el propio papa en el senado el senador Zapac de los provinciales votó con en contra junto con el justicialismo y y el senador León radical se obtuvo y ganamos por un voto para que vea la importancia de nuestra tarea después de eso en las elecciones del 87 yo me preparé con tiempo fui proclamado 11 meses antes de las elecciones como candidato del partido liberal que yo presidía entonces constitué constitué una comisión de estudios con una serie de técnicos y profesionales y representantes de las fuerzas vivas para tener en claro las propuestas las necesidades de gobierno me acuerdo que había algunos integrantes valiosos que no eran afiliados a mi partido como los ex-rectores de la universidad Gómez Vara y Atlántico Rodríguez que trabajaron en esa tarea bueno ganamos la elección yo me acuerdo que la elección pero te cuento no digo algo rápido yo quiero hacer una introducción se gana la elección el logo el lema de tu campaña era gobernador para todos los correntinos pero en el 89 cuando el candidato recién era Menem y proponía otra cosa diferente a lo que hizo después la campaña del partido liberal decía el rumbo es liberal o sea vos llegaste con un programa de gobierno para encararlo de reforma del estado y bueno y la gente no sabe esa reforma esa gran reforma del estado que la hiciste antes de que la iniciara Menem en la nación de eso yo quiero hablar un poco para que los liberales que nos están escuchando sepan que en Corrientes hubo un proyecto liberal que se llevó a cabo y en que consistió ganar la elección del 87 ahí nos quedamos si nosotros ganamos la elección y teníamos mayoría en el senado y en la cámara de diputados eso nos permitió este poner en marcha nuestras intenciones de una política liberal si bien nuestros proyectos tuvieron un gran limitante por la escasez de recursos y en los cuatro años de gobierno tuvimos más de 6.000 por ciento de inflación y los recursos eran limitados el promedio de recursos en los cuatro años era inferior a 300 millones si fíjense hoy cuánto hoy cuánto sería el presupuesto vos tenías 300 millones y hoy cuánto 300 millones que con la convertibilidad que era uno un peso un dólar serían 300 millones de dólares mientras que hoy día el presupuesto es de 112 mil millones de pesos si fuera el dólar a 145 serían 772 millones de dólares casi tres veces más y si el dólar fuera a 80 serían 1400 millones casi cinco veces más claro pese a esas limitaciones que nos creaban dificultades teníamos huelga de docente y cosas porque no había plata para pagar me acuerdo que mi amigo Ángelos gobernador de Córdoba con quien tenía un gran trato y amistad me prestaba a través del banco de Córdoba plata al día cinco de cada mes para poder adelantar el pago de sueldo y yo le transfería toda la coparticipación hasta cancelar el crédito cosa que ocurría el 23 el 24 el 25 de mes y allí yo recuperaba recursos para los otros gastos del estado que los principales aportes eran de la coparticipación si recuerdo que si no recuerdo que se pagaban a veces los sueldos por semana digamos para para que la gente le alcance de mayor inflación pagamos hasta en tres cuotas los sueldos porque no era lo mismo mil pesos el primero de julio que el 30 de julio porque llegaste a tener meses ¿cómo? llegaste a tener meses de más de 300 por ciento de inflación así es en el año 89 la inflación anual fue superior al 3000 por ciento y en el 90 2.400 eran dos hiperinflaciones manejables pese a lo cual tratamos de hacer obra una obra trascendente que es expresión de políticas de estado que todos los gobiernos siguieron apoyando fue el instituto de cardiología esa fue una iniciativa de José Antonio Romero Feris inspirada por su condisípulo Antonio González que había estado con experiencia en Brasil con institutos manejados por fundación y él puso en marcha la obra del instituto de cardiología una semana antes de entregarme el mando habilitó cuatro consultorios externos en lo que hoy es el instituto y estaban iniciadas obras de estructura de hormigón y algunas paredes sin revoque a cargo de una empresa de Buenos Aires que tenía precios muy altos de común acuerdo rescindimos esa obra y la hicimos por administración a través de la fundación allí estaban Navaja la esposa de Romero Feris este Relad y ellos nombraron al arquitecto la torre que fue muy importante en el desarrollo de las obras y eh a cargo del instituto estaban el doctor Joaquín García y el el doctor Badaraco que fueron clave para el desarrollo que yo los mantuve y ellos siguieron varios años en función durante mi gestión se terminaron más de siete mil metros cuadrados de obra se habilitaron al año y medio las salas de cirugía de terapia la internación se hicieron las primeras operaciones a corazón abierto y esa tarea creció con el apoyo de la opinión pública incluso sacamos una ley iniciativa del gobierno para donar automáticamente el 5% del impuesto de ingresos brutos mensualmente al instituto para poder financiar a los que carecían de obra social y de recursos cosas del instituto ¿cómo? Sí, no, quiero unir eso que le dieron autarquía te diría al instituto algo similar se hizo la fundación pero eso me hace acordar también en la justicia en la justicia hubo una ley similar en tu gobierno le dimos autarquía a la justicia plena y la garantía de un 6% mínimo de los recursos del presupuesto provincial cosa que se mantuvo y luego en las reformas constitucionales de 1990 yo ya no estaba en el gobierno se incluyó en la constitución y este como es garantizamos la total independencia del poder judicial en estos días murió un gran magistrado considerado el mejor magistrado en la justicia que era el como es este era de ideología radical este yo le ofrecí dos veces el doctor castelo el doctor castelo para que vean como queríamos nosotros una justicia independiente él por razones personales no pudo aceptar lamentablemente aprovechamos para para rendirle un homenaje al doctor castelo ya que te acordaste de él una gran figura a su familia que honró a la justicia así es así es pero eso es la justicia que nosotros no teníamos obras no teníamos recursos para obras pero en una entrevista con el ministro Terraño que tuve yo con mis ministros de obras públicas que era Valderiote y Tato Romero Feri ministro de Hacienda durante el primer año reclamamos al ministro Terraño el ministro de obras públicas de Alfonsín que tenía el gobierno nacional una deuda por el troque de rutas que habían tenido en todo el país donde en esa oportunidad en un gobierno militar anterior las rutas troncales pasaron a la nación y las secundarias de la nación a las provincias y quedó un crédito a favor de corriente porque toda la ruta de la costa de Uruguay Goya esquina Huayquiraró que habíamos hecho pasaron a la nación y nos dieron otra ruta con eso tuvimos recursos que nos permitieron construir la avenida independencia que la inicié yo la inauguré parcialmente que luego continuaron los gobiernos para tener la que hoy conocemos con iluminación incluida y también del Chacabuco a la Virgen digamos hasta la ruta 12 esa es la obra y además terminamos y pagamos la totalidad de la deuda de la ruta de San Miguel Loreto y ruta 12 que era fundamental para el interior hicimos el acceso pavimentado a Verón de Astrada Santa Ana construimos el barrio Mitre el 17 de agosto el barrio Las Tejas entre otras obras aprovechando los recursos de Fonavio o aquellos que yo le decía que obtuvimos allí mejoramos los caminos de tierra con consorcios camineros en los que intervenían los propios productores en esa época se instaló se habilitó la la fábrica Quilmes que duplicó su capacidad y aumentaron los tendaleros para producción de hortalizas se sancionó la ley de biblioteca que redactó un subsecretario de lujo que tuve durante un año el doctor Edwin Harvey mi compañero de actividades culturales de estudiantes y que es hasta ahora el principal editor de obras de financiamiento de la cultura en la Argentina y tiene obras publicadas en España y en Perú algunos que están participando hacen preguntas yo voy a ahora antes de antes de terminar las voy a leer para ver si tenemos tiempo que la conteste pero pero bueno también llevaste adelante la reforma del Estado eso es lo que me interesa que podamos hablar nos quedan pocos minutos coincidió esa época con la privatización que inició Menem y que yo apliqué aquí hicimos privatizaciones muy importantes privatizamos el primer banco de provincia ahí teníamos una deuda muy grande del banco y del gobierno con la nación de 371 millones que conseguimos con cabalos rebajar a 208 y pasar a 5 años de plazo este eh eh sí también eh privatizamos la primera obra sanitaria este antes de privatizar obras sanitarias con un crédito del banco mundial de 10 millones de dólares eh perfeccionamos y ampliamos las instalaciones de agua y cloacas en corriente que hoy tienen capacidad para abastecer hasta una ciudad de 550 mil habitantes y después privatizamos este el servicio que ganó agua que era un consorcio de varias empresas muy importante macri estaba entre ellas que el determinante de la adjudicación era cuál consorcio ofrecía mayor rebaja de precios al servicio de los usuarios quien ganó ofreció 18% quien perdió el 12% y además la empresa adjudicataria se hacía cargo de amortizar ese crédito del banco mundial de 10 millones de pesos por la obra que habíamos hecho nosotros claro este se comprometía la empresa a construir plantas de tratamiento de líquidos cloacales en todas las 10 poblaciones de la adjudicación pero en Goya y Capital debían construir dentro de un plazo de 14 años los gobiernos posteriores relevaron de esa obligación a la empresa y ahora la provincia está por licitar la de Capital casi 30 años después con un costo de 2 mil millones de pesos claro eso está fuera de la licitación básica que yo hice en fin perfecto también pero se privatizaron que privatizaste el banco otras cosas me acuerdo que el boletín ejemplo ¿eh? el boletín casino se nos va a ir ahora quiero que me cuentes de eso el boletín oficial publicaba los decretos a los 33 o 34 días cuando le adjudicamos a la firma ganadora ella publicaba a las 48 horas a menor costo de lo que le costaba al estado claro el estado como empresa pública es un fracaso yo decía aunque yo lo manejaba privatizamos los casinos los hoteles de turismo de Goya Esquina Mercedes Curuzú Montecaseros este en fin vendimos inmuebles que no eran útiles la planta baja de lotería y unos inmuebles de lotería en la calle Pellegrini con esos fondos hicimos obras a través de cooperadoras me acuerdo que en el hospital Vidal hicimos obras que estaban cotizadas en mil en un millón trescientos mil y la cooperadora hizo por trescientos mil con los fondos que sacamos de esos fondos en fin no me quiero entender más claro pero bueno quieren hacer no ahí algunos hacían que era el liberalismo para vos concretamente para vos que era el liberalismo preguntaba Carlos defender la filosofía de la libertad el estado de derecho con garantías para todos la vigencia plena de la constitución la tolerancia a las ideas ajenas la restricción de la función del estado como organismo que debe establecer las reglas de juego pero los protagonistas de la actividad económica deben ser los particulares el estado como empresario es un fracaso eso lo sostengo y lo confirmo el banco estuvo a punto de liquidarse ¿no? en el proceso de privatización antes estuvo a punto de liquidarse cuando estábamos en el trámite de privatización tuvimos una reunión con Cavallo el senador Aguirre Lanari Carluncho Subieta ministro de hacienda autonomista Jorge Leconte vicepresidente del banco y yo cuando hablamos con Cavallo la única solución para corriente es liquidar el banco y el liquidador va a ser este contador que era el liquidador del banco de la Rioja terminamos a los gritos y le decíamos estamos saneando la finanza actuando con austeridad y orden y lo convencimos a Cavallo que él nos redujo la deuda nos permitió la prórroga y privatizar el banco de la provincia fue una de las batallas más duras que me tocó enfrentar como gobernador mira y bueno la otra pregunta bueno ya contestaste lo del liberalismo lo de Cavallo el hospital de Goya también se inauguró en tu gobierno si no me equivoco si en el año 89 el hospital de Goya inauguramos y llevamos de director al doctor Balestra de gran prestigio profesional y aprovechamos las viejas instalaciones del hospital creo que San Juan de Dios para instalar allí la alcaidía de policía e inaugurar un hospital de ancianos a cargo de monjas para aprovechar los los restos del viejo hospital yo bueno no eso fue eso fue muy importante este yo yo quiero destacar en este momento que en el liberalismo una de las cosas que se habla es la la achicar el gasto público y bajar el número de empleados lo que sean innecesarios esa fue una política recibiste con el determinaste el gobierno con el mismo número de empleados que había recibido pero por el hecho de que tuviste que crear juzgados y hacer y crear escuelas secundarias que aumentaron el número pero en nombramientos no hubo no hubo no se mantuvo el nivel este el nivel de empleados alrededor de 44 45 mil no tengo acá la cifra hoy día los empleados de la provincia que figuran las estadísticas oficiales son 64 mil otra cosa casi 70 mil que quiero destacar pero bueno me comprende la general de la ley las privatizaciones a nivel nacional han estado han tenido muchas críticas por el hecho de lo que fueron los 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 acuerdos y la corrupción que dicen que rodearon esas privatizaciones vos hace 30 años dejaste la gobernación y caminás por corrientes alguno puede decir que tenés acciones en las empresas que privatizaste pero la gente sabe que eso no es así y podrías no no pero quiero aclararlo porque suelen pero bueno nos queda un minuto te dejo te agradezco papá por esta conversación con el club de la libertad para mí un gusto y te dejo que te despidas de los que han nos han acompañado en esta noche bueno yo creo que la pasión política es una de las pasiones más absorbentes que uno puede tener la vocación de servir nos apasiona y nos permite hacer cosas que hay que hacer con austeridad y honestidad yo puedo mencionar muchas cosas que hice tuve aciertos y tuve errores pero yo sigo viviendo en la casa que construí con un crédito del banco hipotecario este y sigo trabajando en vísperas de cumplir 88 años el mes próximo con iniciativas de interés para corrientes que queremos difundir la construcción de costanera norte encargar a los la administración de los hospitales a través de fundaciones siguiendo el modelo del instituto de cardiología la costanera sur y otras ideas que tenemos y que estamos queriendo trabajar con otra gente tengo que cortar antes que se corte porque si no no se graba papá me di un gusto poder conversar con vos te mando un gran abrazo gracias en nombre del club de la libertad gracias gracias